Mi gente linda de Miami, por aquí DCM Bueno invitándolos a mi próximo concierto aquí en el Teatro Flamingo en Bliquer, donde tendré la oportunidad de por primera vez cantar mi canción No Fuimos Lejos e invitarlos a ver el video clip oficial de la canción No Fuimos Lejos junto a Enrique Iglesias en Michi, así que no se lo pierdan, no se olviden día 6 de abril, viernes 6 de abril, ¿dónde? en Teatro Flamingo aquí en Bliquer, aquí en Miami, DCM Bueno los quiero ver Tú y yo nos fuimos lejos, lejos, tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo y levantamos huevos, levantamos huevos Tú y yo nos fuimos lejos, lejos, tú y yo nos fuimos lejos